¿Qué vas a hacer? ¿Y el sombrero? ¿Ahí lo dejó? Agárralo tú, Jessy, agárralo tú. Agárralo tú, Jessy, el sombrero. Agárralo el sombrero, Jessy, póntelo tú. Mira, mira, te lo van a quitar, Irving, el sombrero. Irving, me lo voy a poner yo. Tú no, dile, Irving. Irving, dile que es tú. Para tirar los patitos. Irving. Dile que no, Irving. Quítaselo, Irving. Irving, quítaselo.